Nos metemos al partido, uno de los recomendados sin duda alguna. Señoras y señores, bienvenidos al fútbol. Sí, 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 sí. Va Algarañás, buena jugada. Se viene, atención al centro. Al área, al cabezazo de giro. El balón que pasó, señoras y señores. Buena acción por el costado, aunque reclamaba la gente del Tigre. Abierto, está pidiendo el Chiqui Torres. El balón fue para él. Se viene el ex nacional, se viene Saúl. Puede levantar al centro, lo hizo, va arriba, Reynoso, brazo. ¡Gol! Sí, 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 sí. ¡Gol de negro! Y huele a café en el área del plantel de Olvarredi. La primera llegada del Tigre. ¿Y de qué manera? La efectividad al 100%. La jugada de Weyer Torres, se la termina Reynoso. Se viene Reina, tocando para Ramiro Baca. Metió el balón para Bejerano. Iba Bejerano, Reina, el remate de Baca. Al corre, sacó Livares. Baca que va para lanzar el balón. Buena pelota para Marvin. Se va a ir al área, se viene Marvin. Atención, se la hacen bien, le encanta el segundo. Se viene Marvin, el centro para el segundo. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de negro! ¡Qué buena salida, señoras y señores, por el extremo! Y Bejerano, que no tiene miedo a entrar al área y lo ve solo Reynoso. El pase fue muy bueno de Ramiro Baca. Y termina Reynoso, doblete de Jair. Huele a café otra vez en el área de Always. Se terminó el primer tiempo aquí en el estadio de Villa Ingenio. Copete, Galindo. Ahí va Galindo, Ovejero, dejó pasar. Atención, fue inteligente. Adrián, por el descuento, por el descuento, por el descuento. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Always, señoras y señores, una acción rápida. Primero Galindo, Ovejero y Adrián con una muy buena definición ante la salida de Daniel Baca y al segundo minuto del segundo tiempo. Always descuenta, Adrián Loizo. Metieron el balón para Beizaga, viene Beizaga. Olivares, la pelota por arriba, al correr, señoras y señores. Se viene Reina, Reina jugando rápido. Atención, viene Ramiro Baca, busca el tercero, el Tigre. Atrás, Beizaga para el tercero. Olivares, se la perdió. Que salga ahora Galindo, metió para Ovejero, Ovejero contra Martelli. Acompaña Galindo, se viene Galindo, le va a pegar de zurda, viene Galindo. Al travesario, señoras y señores, se salvó el Tigre. Se salvó de milagro, señoras y señores. El Gualdinegro le reventaba el arco Baca. El palo le dijo que no. Se viene Adrián, Adrián por Martelli, pasó por Martelli. Se viene Adrián, lo quiere igualar, lo quiere igualar, lo quiere igualar. Le cantó el empate, le cantó el empate. Sobre la línea, salvó Beizaga. Sobre la línea le dijo que no, Ovejero, que tenía que reventar el arco. Buscó acomodar y se lo perdió Ovejero. Adrián, atención, tocó en la mano del que defendía. Continúa la acción, el centro. El balón que rebotó en el defensor. En un balón, puso la pierna, viene rápido al área. Pero el empate, en un balón. ¡Gol! Sí, 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 sí. De la banda, de la banda, de la banda. Del millonario, del millonario, señoras y señores. Gran jugada, esa que apareció Marc-François en un par. Y una jugada letal en el área del plantel Gualdinegro que ya se había quedado. El centro que había sacado Adrián defendió el plantel Gualdinegro. Y en un bar, señoras y señores, en una jugada como Menezi. Los africanos le dan la igualdad a Olwais. Se terminó, se terminó, se terminó. Se ha terminado, señoras y señores. Un gran partido.